Vamos con la última hora de Messi, Neymar y Donnarumma, empezamos por el brasileño. Neymar Jr. apareció este martes ante la justicia por la investigación sobre su fichaje por el Barcelona procedente de Santos en aquel entonces. Además, según Florentino Pérez, el Real Madrid también había hecho una oferta por el jugador de 45 millones de euros. El tema es que si existen irregularidades, en esa negociación está siendo investigado. El futbolista comenzó relatando, esto todo lo lleva mi padre. Yo no participé en la negociación, yo firmo lo que él me dice. Sabía de los rumores de otros clubes, pero mi sueño era fichar por el Barça y en 2013 decidí ir al Barça y marcharme de Santos. Tenía opciones de muchos clubes, pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. A lo que agregó, desde niño quería jugar allí y yo sigo siempre mi corazón. Me acuerdo de que tenía el Madrid para ir y no recuerdo otros. En el último momento era Madrid o Barça, pero mi corazón me hizo ir al Barça. También le preguntaron si en 2011 había viajado a España y él contestó, creo que no. Para concluir con el interrogatorio. El jugador brasileño llegó un poco tarde a su cita, lo que no le hizo mucha gracia al juez del amo, quien aclaró lo siguiente. Seguro que el señor Neymar gana en un día lo que los 32 acusados en un año. Aquí no se le hace la ola, se le trata como a otro acusado en las mismas circunstancias. Por tanto, estas han sido las declaraciones de Neymar delante del juez en España. Vamos ahora a hablar de su compañero y amigo Leo Messi y vamos a ver cómo ha sorprendido el jugador argentino en redes sociales. El capitán y máximo goleador de Argentina solo piensa en lo que sería su última Copa del Mundo y quizás la última posibilidad de coronarse campeón del mundo, su máximo anhelo. Esta vez posteó en sus redes sociales una imagen de un entrenamiento de la selección argentina. En la foto compartida por Messi se puede ver a la pulga acompañado de Germán Pacella, Betis, Giovanni Lo Celso, Villarreal, Nahuel Molina, Lucero, del Atlético de Madrid, Nicolás Otamendi, del Benfica, Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid, Leandro Paredes y Ángel Di María, de la Juventus y Alejandro Papu Gómez, del Sevilla. Todos ellos con presencia casi asegurada en la lista argentina de cara a Qatar 2022. También aparecen en ella Ángel Correa, Atlético de Madrid y Joaquín Correa, Inter de Milán. Ambos jugadores se disputan un lugar en la lista definitiva que brindará el seleccionador Lionel Scaloni. Hace pocas semanas Messi fue muy tajante sobre su futuro en la selección argentina luego del Mundial de Qatar 2022. ¿Es mi último Mundial? Seguramente sí. Me siento bien físicamente. Puedo hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior. Fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión. Y es que aquí podéis ver la imagen precisamente que ha subido Messi en redes sociales. Un Messi bastante ansioso porque empiece el Mundial de Qatar. Vamos ahora a hablar ya para acabar de uno de los compañeros del argentino en el PSG, del portero Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional en el Paris Saint Germain. El guardameta se encuentra disputando la que es su segunda temporada en la Ligue 1 con el Club Galo. Su agente, Rafaela Pimienta, concedió una entrevista a Tutosport, donde fue preguntado acerca del buen rendimiento del futbolista y, por si fuera poco, también por su futuro y un posible retorno a la Serie A. Volver a Italia, él ahora está en París. Todo va muy bien y se encuentra magníficamente. En cuanto al futuro, nadie lo conoce. Dijo el manager del portero, que a su vez lo es de otros jugadores como Paul Pogba, que volvió a entrenarse con la Juventus después de una larga lesión. La misma representante que el internacional italiano habló en este sentido del francés, se acabó la pesadilla, vuelve para liderar a la Juventus. El gran poder de Pogba es superar las dificultades con una fuerza increíble.